A todos los ciudadanos de la provincia de Valverde, Montecristi, Santiago Lóbregues, que a partir del miércoles 24 hemos inaugurado nuevamente lo que es el chequeo de los vehículos para fines de trapazo, cambio de color, pera de placa, ya no tendrán que dirigirse a la ciudad de Santiago, sino que ese servicio lo estaremos ofreciendo aquí en esta dirección regional noroeste a partir de las 2 de la tarde de cada miércoles, a partir del 24 del presente mes. Con esto queremos facilitar a cada ciudadano que desean o quieren hacer uso de lo que son estos servicios que pueden dirigir aquí al dirección regional noroeste, todos los miércoles a partir de las 2 de la tarde y estos servicios se están habitando gratuitamente, por lo que soltamos a todos los ciudadanos que tengan vehículos de motor y quieran realizar este servicio, que se apresonen aquí en esta dirección regional donde le brindaremos los servicios que se ofrecen en Santiago y estarán ofreciéndose aquí gratuitamente. Así que muchas gracias y los esperamos por aquí. En relación a la visita del gobernador aquí a su oficina. Es una visita de trabajo, coordinando todos los trabajos que tenemos pendientes y que estamos coordinando, ya que como ustedes saben, este es un plan integral donde todas las instituciones participan, todas las juntas de vecinos, instituciones civiles participan en el Plan de Seguridad Democrática y el señor gobernador como parte y como representante del Poder Ejecutivo en esta provincia, pues lo que estamos haciendo es coordinando las obras de trabajo. ¿Ha visitado usted ya alguna junta de vecinos? Bueno, creo que ya me quedan algunas, la visitaremos, hemos visitado a la mayoría de juntas de vecinos y todas las que nos han invitado y esperemos que aquellas que nos han invitado, que nos inviten, que estamos dispuestos a asistir y compartir con ellos las quejas que tienen y buscar las soluciones inmediatas. En dado caso, ¿a qué número debe acudir el presidente de la junta de vecinos para comunicarse con él? Bueno, pueden llevarnos aquí a la dirección regional noroeste y a mi teléfono personal, que ya yo se lo he dado a todos, también lo tienen, o venir aquí personalmente, que las puestas de mi despacho están abiertas para todos y todas. ¿Hay algún mensaje para los jóvenes que están ahí? Bueno, lo que queremos es que la ciudadanía se sienta segura, que los jóvenes busquen de deporte, se pongan a estudiar, no queremos que los jóvenes cargan en lo que es el delito, en sus diferentes manifestaciones. Hay que superarse, solamente esa es la meta que tenemos que buscar, superarnos por vía del estudio y nosotros estamos aquí abiertos para cualquier sugerencia. También le queremos poner a disposición de toda la ciudadanía lo que es el CiviSport, que es las cuatro computadoras que tenemos aquí con internet, donde es gratuito, que pueden venir a hacer su tarea, pueden venir a consultar cualquiera de las páginas educativas y estamos abiertos para ello. Eso es gratuito y está aquí el CiviSport, que es para ello. ¡Gracias!